Estamos en el festejo del Club Social y Deportivo Argentino, cena de campeones, y acá lo tenemos, a Rodrigo Gane, que, bueno, que hizo todo su carrera en este club, y bueno, y hoy puede festejar este título. ¿Cómo te va Rodrigo? Buenas noches, soy muy contento por este otro año que ha conseguido un chico del club, y la gente que hace hace 50 años, y ahora, ¿qué tancha? Y logramos, ¿no? Bueno, Rodrigo, así que a festejar, a seguir disfrutando, te dijo que sigas de ir pasando esta buena noche, y bueno, y que sea, y bueno, y a seguir, ¿no? Y a seguir. Sigue esto, sigue, ahora hay que... Gracias, Rodrigo, y a seguir festejando. Gracias a vos.